¿Qué es la basura? Que pudieran reutilizarse, que pudieran reciclarse, pero en el momento que nosotros los mezclamos, pues ya se convierten en basura y aparte pues generan gases tóxicos, malos aromas y también pueden provocar enfermedades. Por eso es mucho muy importante, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la basura, cuando vayamos a deshacernos de ella, pues esperemos el carro recolector, porque en ocasiones los dejamos en las esquinas o en los cruceros de las calles, llegan los perritos, llegan los gatitos y los alrededor y las ratas y las empiezan a desparramar y las empiezan a dispersar y pues después cuando llueve, pues toda esa basura puede ser arrastrada por el agua de lluvia y tapa las rejillas, se generan inundaciones, pero también se generan enfermedades transmitidas por los parásitos que traen las ratas, que traen los perros callejeros. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado en el manejo de los residuos sólidos, en este caso la basura, porque se pueden generar enfermedades como diarrea, que son las más comunes y algunas enfermedades pueden complicarse y causarnos la muerte. ¿De qué manera los podemos separar en nuestras casas? Bueno, pues los separados, como son botellas de vidrio, ya enjuagadas, generalmente así se recomienda, sin etiquetas y secas, para poderles entregar también ya al carro recolector, el papel y el cartón, sin hacerlos bola, porque luego hay quien los hace bola y para poderlos manejar, poderlos trasladar, pues a veces se hacen muy bromosos y ocupan más espacio de lo debido y pues no se puede aprovechar los espacios en el carro recolector. También lo que es el tetrapac, por ejemplo, donde viene la leche, se recomienda que lo enjuaguemos, que los aplastemos para ahorrar el espacio. También los metales como los clips, grapas, tornillos, clavos, piezas metálicas de licuadoras o algún otro aparato electrónico. Esos son los separados, pero también los tenemos los que son los orgánicos, que son las cáscaras de las frutas, de las verduras. Estos también los podemos separar, pero además en nuestras casas podemos elaborar composta y esa composta sirve para las plantas de ornato que tenemos en nuestras casas. Entonces, podemos aprovechar los residuos sólidos y de esa manera generar menos contaminación en el ambiente, porque bueno, la basura también contamina el suelo, contamina el agua y contamina el aire. Están los sanitarios, que son las jeringas. Las jeringas debemos ponerle su tapa y entregarlas, a veces las encintan y se las entregan a las personas que trabajan en el carro recolector, en la basura, o ponerlas en una caja de cartón. Y también son sanitarias, pues las toallas que utilizan las mujeres, las toallas sanitarias, los pañales desechables y el papel que utilizamos en el baño, también son los sanitarios. Entonces, es mucho muy importante que realicemos nuestra separación y que sobre todo alguien va a decir, oye, pero en Zacapo, pues no hay ese sistema de recolección, orgánicos separados y basura inorgánica. Pues de alguna otra manera, nosotros siempre hemos dicho que necesitamos la participación ciudadana, la propuesta ciudadana, para que de esa manera, en conjunto, gobierno y ciudadanía, podemos solucionar y mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio. Y pues, separar para reciclar es reciclar para mejorar. Nosotros, dentro de lo que es la cultura del agua, buscamos una nueva cultura del agua en el municipio de Zacapo, ¿por qué no? Aquí en la región, donde nos escuchan, donde nos ven a través de tu valioso programa, Juan Pablo, porque es mucho muy importante que empecemos a realizar acciones por la salud pública, por nuestra familia y por nosotros mismos. Bueno, Elías, es un tema, pues, bastante importante. A lo mejor la gente puede pensar que, pues, es bastante tedioso, a lo mejor, la separación. Pues, ¿quién va a estar separando? Pero la verdad, sirve mucho. Tan solo el separar el PET de toda la demás basura, pues, te evita estar saque y saque bolsas, porque el PET, pues, es muy volumétrico, hace mucho bulto. Y tan solo el separar el puro PET te evita ya gastar, pues, cantidades de bolsas en la cuestión de, para sacar la basura. Otra de las cosas importantes que también resaltabas, Elías, era la cuestión de sacar la basura en el momento que paga el carro recolector. ¿Por qué? Porque se taponean la cuestión al rato con los residuos, se taponean ahora con las lluvias, la cuestión de los, de las alcantarillas, de todas las partes. Y ya luego nos estamos quejando de los ayuntamientos, nos estamos quejando y decimos, le echamos todo siempre la culpa al gobierno. El gobierno es el culpable de que se nos inunde el lugar, aunque en la cuestión tan solo también otra de las cosas que muchas de las veces pasa es el material para construcción, que no tenemos la precaución de meterlo o gastarlo en el tiempo que debe ser en este tiempo, porque es cuando, pues, pues la agua hace de las suyas y arrastra lo que es arena, grava, y pues termina taponeando la cuestión de los desagües y con eso la cuestión de las inundaciones. Sí, es mucho, muy importante que pongamos mucha atención con la basura y sobre todo con los materiales para la construcción, porque pues son arrastrados por el agua de lluvia o a veces hasta por la misma agua que sale de nuestras casas. En ocasiones, cuando estamos lavando los pisos, utilizamos mucha agua y esa agua arrastra los materiales de construcción, a veces sobre todo donde hay calles que están en bajada y pues a veces se tapan las alcantarillas o las rejillas de las coladeras. Por eso, pues les volvemos a repetir, hagamos conciencia y participemos todos, porque solamente organizados podemos resolver los problemas que tenemos como sociedad. Bueno, ya escuchó usted, hay que separar lo que son las cuestiones de los residuos. Me gustó esta frase para culminar, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Toda la razón. Muchas gracias, Elías.